Vamos a revisar otras informaciones. Las autoridades están investigando un posible caso de ántrax. Esa es una enfermedad infecciosa que se puede contraer a través de un alimento, de un animal infectado. En Chile hubo otros casos hace años por los que las alarmas se encendieron inmediatamente por lo grave de esta enfermedad. La vemos sin mayor detención. Muchas veces se compra, se prepara y a la mesa, sin saber si el animal puede estar infectado y causar una grave enfermedad. Es lo que hoy tendría un hombre en peligro. Señaló la doctora que él lo examinó, más la radiografía de tórax que él traía, que era su gerente de ántrax. Hay que entender ahí que el ántrax no es como uno lo escucha, como esta arma biológica. Este martes al Centro Asistencial de Lampa llegó un hombre de 78 años. Presentaba evidentes señales de una enfermedad estomacal e inflamación en el pecho. Posiblemente indicaron se trataría de ántrax, ocasionada por la bacteria vaciluses. Es por ese tipo de consumo de carnes o animales y por las condiciones y la entrevista que se le hizo al paciente se puede sospechar que efectivamente él tenía algún consumo de animales, que puede sugerir efectivamente que era ántrax. Es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales a seres humanos, puede ser por contacto directo con ellos o bien por la comida. Es una infección que se transmite a través de los animales muchas veces. Cuando están en un lugar de mayor riesgo puede existir la duda y que esté asociado a esto. Los pacientes que se encontraban allí fueron enviados a otro centro de salud e incluso llegó bomberos para desinfectar el lugar tras el aislamiento del paciente sospechoso. Primero se trabajó en aislar la zona como corresponde y se trabajó en el apoyo a asegurar la escena y la descontaminación del lugar en realidad hasta el traslado del paciente. El sapo de Lampa fue clausurado y el hombre fue trasladado al hospital San José donde estaría siendo monitoreado. Ántrax es una patología que puede causar variados síntomas estomacales e incluso de inflamación. La enfermedad puede dañar desde la garganta hasta el colon. La enfermedad puede llegar a ser contagiosa. Le da a quienes hayan consumido dicho alimento proveniente del animal enfermo. En Chile hubo sospechas de caso en el año 2007 y 2010 y causaron gran revuelo. La más común que esté asociada muchas veces es la cutánea. Cuando tienen estas lesiones que están muchas veces supurando. La verdad es que muchas veces cómo se manifiesta o los síntomas asociados serían más bien como de tipo pseudofebriles, o sea, pseudo gripales. Finalmente, durante las últimas horas de este miércoles, el hospital San José descartó que se trate de Ántrax.